El miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Estamos muy contentos de hacer explícita esta iniciativa que tiene la ONU desde el año 2008. En CONAFE no se puede quedar atrás, nos estamos haciendo conscientes y sobre todo sensibles de esta nueva etapa, esta nueva era, este cambio en las generaciones, en la sociedad. En CONAFE más del 70% de nuestros educadores comunitarios son mujeres, educadoras comunitarias vamos a decir. En este 25 de noviembre del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, es importante enunciar y conocer los conceptos clave para poder entender las conductas de violencia por razón de género. La lucha de las mujeres para lograr una sociedad igualitaria y el reconocimiento de sus derechos humanos, sociales y políticos ha sido un esfuerzo de siglos. Es muy triste ver cómo esto continúa solo por hecho de ser mujer. La violencia contra las mujeres es una conducta que obedece al sistema patriarcal, producida por una sociedad que ve a las mujeres como objetos desechables y que se pueden maltratar. Por ello, en este momento yo celebro que el CONAFE se haya unido a esta noble causa de únete contra la violencia hacia la mujer. El machismo se basa en esta preponderancia que se le da al varón en las funciones directivas, que se supone por tener más fuerza, por tener más capacidad, pero todo eso es mito que se va desmoronando con el tiempo. Con esta práctica de la tutoría nosotros reforzamos el compromiso fundamental de respetar sobre todo a las mujeres en este momento. Donde ha abundado la violencia, se ha incrementado, más que la violencia lo que se ha incrementado ahora es el conocimiento de la violencia. Yo tengo que decir que algo que me favoreció a mí mucho es haber crecido con cuatro hermanas y esto permite ver a las mujeres como son, con la naturalidad y esto me ha hecho a mí ser más consciente y siempre respetuoso y querer hasta el exceso solo por el hecho de ser mujeres. Gracias. Gracias.